Gracias siempre al Instituto por tomarnos en cuenta, Tomás, doctor Sánchez Bersaín, a cada uno de ustedes los presentes y a quienes nos están siguiendo a través de las redes sociales y de YouTube particularmente. Soy desnacionalizado por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Eso lo digo de primero porque hace un tiempo atrás con mi esposa valorábamos si vendíamos las casas que teníamos en Nicaragua o no las vendíamos. La verdad es que la tierra siempre lo llama uno, ¿no? Y esa nostalgia y ese romanticismo, ese romancear con el clavo, el cuadro que pusiste en la casa que dejaste porque tuviste que salir al exilio, es algo que te está atrayendo siempre, te está llamando siempre, es como un imán. Bueno, vendimos una de las casas, la otra no, que era la casa en la que vivíamos, la que no vendimos fue esa, la que no vendimos, y esa casa la mandaron a confiscar cuando me quitaron la nacionalidad. Y arranco con esta anécdota porque es parte de esa represión transnacional. El brazo de la dictadura de Ortega y de Murillo nos alcanza hasta donde estamos. Una cosa absolutamente bárbara. Los exiliados en Costa Rica y en otros lugares denunciaron hostigamiento y opresión política por parte de paramilitares y simpatizantes del Frente Sandinista que cruzaron la frontera para atacar a los nicaragüenses que han salido hacia aquel país, así como parte de funcionarios de inteligencia dentro de la Embajada de Nicaragua en Costa Rica. Esto es parte del informe de derechos humanos que el Departamento de Estado de Estados Unidos presentó recientemente, hace un par de semanas atrás, mencionaba el expresidente Rodríguez las falencias que tiene el actuar de su país en relación al Ejecutivo, en relación a la Policía y en relación al Poder Judicial. Definitivamente se trata de algo que podríamos encerrar en una palabra, complicidad con la dictadura de Ortega y de Murillo. Y lo digo de esta forma porque el mismo presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez, ha dicho que para tomar algunas decisiones siempre está en contacto con Daniel Ortega y con Rosario Murillo en Managua. Algo que denota una relación bastante buena entre ambos. El gobierno de Rodrigo Chávez extraditó en pasado febrero a Dula Gamaliel Pérez Centeno, un opositor nicaragüense que fue miembro de la Resistencia y a quien la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo señala de varios delitos como homicidio, tráfico de armas y crimen organizado. Gamaliel, Dula Gamaliel pidió refugio y le fue negado por el Ejecutivo de Chávez. Solamente con el refugio que le hubiese dado el presidente Chávez se acababa la extradición. Por tanto, no quiso hacerlo y Dula Gamaliel fue extraditado a Nicaragua siendo un perseguido político. En espera de que ocurra lo mismo, pero con un poco de tardanza en el proceso, casualmente porque el abogado trata de hacerlo imposible para evitar este asunto, está Reinaldo Picado, otro opositor nicaragüense que lamentablemente está en Costa Rica y que su suerte está echada a la voluntad del gobierno de Rodrigo Chávez y de las autoridades judiciales de Costa Rica. El profesor indígena nicaragüense Gabriel Putoy, excarcelado, político, refugiado en Costa Rica, tiene el estatus de refugiado, perdió un empleo formal en Costa Rica debido a que el sistema financiero en ese país le cerró las puertas y su patrono tuvo que revocar su contrato. La razón, una jueza nicaragüense al servicio de la dictadura giró una orden de captura contra el profesor indígena de 47 años tras ser acusado por el delito de obstrucción de funciones en perjuicio del Estado de Nicaragua. Lo supo después de visitar tres sucursales bancarias en donde le dijeron que tenía una orden de captura internacional y que por tanto no podían seguirle pagando a través del sistema bancario costarricense. Un ejecutivo del banco le explicó que al ingresar su nombre generaba una alerta por una orden de captura y que por tanto no podía tener más sus cuentas en ese país. El informe del Departamento de Estado indica que las amenazas, el acoso, la vigilancia y la coerción van más allá de los que estamos en el exilio. Nuestras familias, nuestros amigos, nuestros conocidos también tienen miedo de tener relación incluso con nosotros a través del WhatsApp, a través de las llamadas telefónicas, etc. Es interesante lo que decirle el presidente Rodríguez porque no es posible que la policía internacional se preste para darle validez a lo que un régimen criminal que ha violado toditita las leyes nacionales y tratados internacionales en relación a los derechos humanos sea válido. La emisión de una alerta internacional debería ser un poco considerada como algo verdaderamente serio. Sin embargo, como decía el expresidente Rodríguez, el porcentaje de solicitudes de Interpol de Nicaragua en relación al crimen que se comete en el país es verdaderamente escandaloso. Y esta persecución transnacional incluye también el robo que le dicen embargo, que le dicen... Es una confiscación, es un robo de propiedades y bienes a nosotros los que hemos sido desnacionalizados y desterrados. Se trata de un sistema perverso por medio del cual te quitan la nacionalidad sin juicio previo o con un juicio exprés sin capacidad de poder responder porque no hay defensa que nos represente y por tanto estamos viendo un sistema absolutamente coludido estableciendo un estado de terror o terrorismo de Estado en un país en donde la institucionalidad y el Estado de Derecho han sido simplemente pulverizados. El brazo largo de la represión brutal nos alcanza. No porque la dictadura tenga suficientes herramientas para hacerlo desde adentro como expulsarnos, desnacionalizarnos con fallos espurios o de facto. También nos alcanza por la complicidad de países donde se supone que debe primar la democracia, el respeto a los derechos humanos y el Estado de Derecho pero que al parecer pesan más otros intereses. Hay que preguntar al presidente Rodrigo Chávez cuáles son los suyos. Decía el expresidente Miguel Ángel Rodríguez No podemos tratar igual a las dictaduras que las democracias. Hacer caso a las solicitudes de una dictadura que persigue a sus opositores o a quienes les critican es simplemente volverse cómplices. Tenemos que denunciarlo siempre. Muchas gracias.